...el guaraní también, ¿basta? Bueno, vamos con este tema, ¡vamos! Desde el día en que te vi Ay, te hiciste dueño de mí Y en el instante de mi paniquita Mi vida es perdida, yo no voy a ti En el instante de mi paniquita Mi vida es perdida, yo no voy a ti Adiós, lucerito alma Ya no te podré olvidar Que en mi voz y en tu nombre Pareciente mi caminar Adiós, lucerito alma Adiós, lucerito alma ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!